Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es lunes 21 de diciembre. Arrancamos con cifras al día. Hasta octubre, las exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron los 12.260 millones de dólares, un 10,4% más respecto al mismo periodo del año pasado. Los destinos con mayor crecimiento en el intercambio de estos productos fueron Finlandia, con un incremento de 1.824%. Al país nórdico se enviaron principalmente minerales y metales. Suiza es el segundo con un aumento del 617% y figura como el segundo destino de oro ecuatoriano, seguido de Malasia con un crecimiento del 112% y uno de los principales compradores de cacao. En economía y finanzas, a 14 días de que se acabe el año, el gobierno obtuvo un nuevo desembolso del BID por 111,5 millones de dólares. Estos recursos corresponden a tres operaciones en ejecución. 53 millones se destinarán al apoyo de los servicios de salud y protección social, y 58,5 millones a dos préstamos vinculados al desarrollo energético del país. El gobierno espera cerrar el año con 7.107 millones en créditos de los multilaterales, principal fuente de financiamiento del país. Sin embargo, aún quedan pendientes el segundo desembolso del FMI por 2.000 millones y los 260 millones de la CAF. En tendencias, Keyport se mantiene a la vanguardia de la industria. En días pasados, el aeropuerto de Quito presentó su nueva aplicación móvil, a través de la cual los trámites y procesos aeroportuarios se agilizarán sin la necesidad de contacto directo. La app permite realizar chequeo en línea, uso remoto de los kioscos de autochequeo, etiquetado de equipaje y acceso automático a las puertas de embarque. Además, ofrece información y ubicación de todos los servicios que ofrece el aeropuerto. En ranking, la pandemia de coronavirus está acelerando un dramático declive en la libertad global de Internet. Según el reporte 2020 de Freedom House, Ecuador está entre los cinco países del mundo que más puntos ha perdido en el índice en el transcurso del último año, al alcanzar 57 puntos sobre 100, cuatro menos que el año pasado anterior. A nivel regional, Ecuador solo supera a Cuba y a Venezuela. Argentina y Colombia, en cambio, son los mejores puntuados en Latinoamérica. A continuación, el rendimiento financiero pagado por los principales bancos del país para cuentas de ahorro infantil. Banco del Austro paga el 4% con un aporte mínimo de un dólar. ProduBanco en su cuenta mini y su cuenta ideal paga entre el 0,10% y el 0,50%. Banco Pichincha paga el 1,50% y Banco del Pacífico el 3%. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.